Ese informe, ¿qué es lo que se puede hacer con esa capacidad instalada que está disponible? ¿Es la solución? ¿Están los recursos? Profundizamos en Doble Clic. Doble Clic, Tele13 Radio y Tele13radio.cl, información esencial. Ya lo decíamos al comienzo de nuestro programa, Cristóbal Tellos, director del Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Católica, un especialista que ha encabezado varios proyectos pilotos en hospitales públicos para disminuir los tiempos de espera, una de las personas que más ha estudiado el tema aquí en nuestro país. Gracias por estar con nosotros, Cristóbal. Buenos días. Buenos días, Ramón. Muchas gracias por la invitación. Cristóbal, vamos después a los detalles, pero en una primera apreciación general, ¿qué le parece lo que hace este estudio y la proposición que hacen la Asociación de Clínicas Privadas de Chile para enfrentar este problema? Bueno, creo que las listas de espera es un problema muy grave en nuestro sistema público de salud. Algunos han hablado de una crisis sanitaria y cuando uno está en un problema se agradece que haya ofertas de apoyo desde distintos sectores. Hemos vivido todos los chilenos durante la pandemia los beneficios de la colaboración público-privada y en ese sentido me parece que un aporte del sector privado de salud para resolver este problema es siempre muy bienvenido. La capacidad potencial que se tiene en las clínicas privadas de acuerdo a este cálculo es bastante enorme y en la introducción nosotros hicimos un poco el resumen de lo que dice el comunicado respecto de cómo se hicieron esos cálculos. ¿Los números están en correlación más o menos con las estimaciones que ustedes han hecho en distintos también mapeos de lo que tenemos como oferta tanto pública y privada para poder atender a la población en nuestro país? Me parece muy interesante el ejercicio que hacen las clínicas privadas pero es interesante comparar que algo muy similar ocurre en el sector privado o sea, en el sector público. Hay un estudio de la Universidad San Sebastián del año 2022 que mirando los hospitales públicos en el país identificó que el 15% de los pabellones que existen o sea, que están construidos, que tienen equipamiento no están habilitados, no están funcionando y de los que funcionan, o sea, de ese 85% que funciona funciona solo al 60% del tiempo disponible o sea, si están disponibles 9 horas para poder hacer cirugía alrededor de 5 horas más o menos realmente operan entonces, es importante mirar cuáles son las causas del problema de la lista de espera quirúrgica y en la base de las causas están los problemas de gestión que tiene el sector público. Ese mismo estudio que mencionó la Universidad San Sebastián identificó que si los pabellones existentes en el sector público estuvieran el 100% habilitados el 100% pudiera funcionar y trabajara en el 80% del tiempo disponible el mismo cálculo que hacen las clínicas tú hablaste del 80% del tiempo disponible el sector público sería capaz de reducir la lista de espera quirúrgica completamente entonces, es interesante la oferta que hacen las clínicas privadas pero es importante no olvidarse cuáles son las causas porque si aliviamos durante un tiempo el problema pero no resolvemos las causas la lista de espera van a volver a subir Es súper interesante entonces tener justamente estos datos porque si hacemos referencia a lo que señala Cristóbal del estudio de la Universidad San Sebastián entonces podríamos partir por casa por decirlo de alguna manera pudiendo optimizar la capacidad que se tiene en el sector público la pregunta es ¿por qué no se puede hacer? Bueno, hay problemas de gestión de base en el sector público ya un estudio de la Comisión Nacional de Productividad del año 2020 identificaba que muchos de los equipos partían más tarde del horario terminaba antes que había problemas prácticos de personal hay mucho personal en el sector público todavía con licencias médicas son una serie de problemas prácticos que hacen que no puedan operar a toda la capacidad también muchas veces las cirugías se suspenden se señala por causa del paciente pero a veces es el paciente que no está bien preparado pacientes por ejemplo que no entendieron que tenían que llegar en ayunas o no entendieron correctamente el horario del día que tenían que llegar y por tanto esa cirugía se tiene que suspender y por eso es tan importante abordar también la gestión en el sector público de salud ahora, yo no digo que haya que hacer esto primero antes de tal vez adoptar una estrategia como la que proponen las clínicas probablemente se puedan hacer al mismo tiempo pero sí es importante tener en cuenta que solucionando temporalmente aumentando la capacidad de pabellón quirúrgico incluyendo los privados eso va a ser una solución temporal si no resolvemos las causas de fondo ya, alguien podría pensar que la propuesta podría ser también oportunista desde el punto de vista monetario considerando que tal vez partiendo de una base de una hipótesis que no sé si es verdadera o no de que al Estado le podría salir mucho más caro solucionar estos temas quirúrgicos en clínicas privadas porque los costos podrían ser mayores o eso no es así por supuesto que hay también una evaluación financiera que hacer del costo que tendría esta estrategia por lo menos el comunicado que ayer emitió la asociación de clínicas no mencionaba el cuánto estimaban ellos el costo pero esto no es una estrategia nueva el sector público lo ha ocupado en la última década varias veces de licitar, contratar prestaciones de salud en el sector privado la última vez que lo hizo con cirugías fue el año 2021 hay que recordar que en ese momento se destinaron 150 millones de dólares con una meta de lograr 40 mil cirugías extras de esas 40 mil en realidad se lograron hacer solo 6 mil o sea un 15% entonces es importante tener en cuenta que no es solo un problema financiero sino que hubo muchos problemas prácticos para que el sector privado pudiera realizar esas cirugías para las cuales fue contratado problemas por ejemplo de contactabilidad de los pacientes les recibieron una lista de pacientes al tratar de llamarlos muchos de esos pacientes no contestaron y eso es algo que sabemos hace un montón de tiempo porque los pacientes cambian su número de teléfono frecuentemente y entonces cuando ha pasado tanto tiempo hay pacientes que han esperado 2, 3 años por una cirugía y se los trató de contactar desde el sector privado y no fueron encontrados otros pacientes contestaron pero había pasado tanto tiempo que no estaban preparados para poder ser sometidos a una cirugía todas las personas que han tenido alguna cirugía saben que hay una serie de preparaciones que hacer y entonces de repente te llaman después de 2, 3 años y te dicen lo podemos operar la próxima semana no todos estaban listos y también un tercer problema práctico fue que muchas personas les ofrecieron hacer la cirugía en una ciudad distinta donde viven y nadie podía costear esos costos de traslado entonces muchas personas desistieron entonces fue parte de las razones que impidieron lograr esa meta de 40.000 este año se ha vuelto a hacer una licitación y esperamos que efectivamente parte de estos problemas prácticos sean resueltos entonces lo que quiero decir es que por supuesto hay una evaluación del costo pero también hay problemas de gestión en poder articular esta colaboración público-privada que interesante el dato que entregas porque entonces no basta hacer con la una, ¿cómo se llama? una operación aritmética de cuántos pabellones tengo cuántos doctores tengo cuántas horas disponibles sino que es sumamente importante el tener una gestión anterior a la hora propiamente de la cirugía para que al final esto no sea un esfuerzo un esfuerzo que termina siendo en buena parte desaprovechado por supuesto hay mucho esfuerzo de las propias familias de los propios pacientes con gasto que se llama de bolsillo con gasto propio para tratar de avanzar en la lista de espera tanto la de consulta de especialidad como la de cirugía hay muchos pacientes por ejemplo que ante la sospecha de alguna enfermedad más grave realizan su propio costo de exámenes y de esa manera piensan que van a adelantar el proceso de atención pero después pasa tanto tiempo antes que lo llamen a la consulta con el especialista que esos exámenes quedan vencidos y es recursos perdidos entonces es bien importante coordinar esto de manera que efectivamente el sector privado puede ser un gran colaborador en la medida que esos pacientes estén preparados estén esperando esa cirugía y sobre todo en algunas especialidades sobre todo en algunas ciudades donde efectivamente la oferta en los hospitales públicos sea muy reducida ¿Qué cierto es lo que señalas tú? porque todos habremos escuchado más de alguna ocasión una experiencia como esa que para acelerar el proceso ante la sospecha de una enfermedad la persona gasta de sus recursos para acelerar y a través de la libre elección hace, insisto, ese esfuerzo económico para acumular los exámenes que le permitan llegar mejor preparado y adelantarlo que tal vez se demore un poco más en el sector público pero de nada sirve si después de sus exámenes vencen o sea, no tiene ningún sentido Ahora, la pregunta es esa parte de la gestión anterior a la operación propiamente tal ¿Quién la tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Y cómo se puede optimizar? Eso es un excelente punto en la propuesta de la asociación de clínicas yo hablando de un sistema centralizado de derivación algo que hoy día no existe algo que en alguna medida funcionó en la pandemia todos recordamos cuando había algún paciente crítico y fue necesario moverlo incluso de ciudad para poder acceder a una cama de cuidado intensivo tal vez se requiere algo o sea, alguien que cumple ese rol puede ser a nivel de servicio de salud a nivel de ministerio pero efectivamente sin esa coordinación parte importante del esfuerzo que se haría con el sector privado no tendría los resultados esperados Ya pensando algo así como por ejemplo lo que significa todo el sistema de trasplante en nuestro país sería un símil por ejemplo en donde también hay una unidad centralizada en donde se tiene que actuar muy rápido evidentemente ante la disponibilidad pero hay una una información centralizada que permite determinar y tomar decisiones rápidas una cosa guardando las proporciones pero una cosa así Exactamente pero tu comentario guardando las proporciones es bien importante porque la cantidad de trasplante es infinitamente inferior a la cantidad de personas esperando una cirugía hoy día hay casi 310 mil personas en el país esperando una cirugía entonces necesitaríamos algo bien robusto que cumpliera este rol ¿Y cómo cómo imaginas tú que podría ser eso también desde el punto de vista de una asociación pública o privada ese ente o tendría que ser una cuestión que nazca desde el aparato público? Creo que aquí es bien importante que el sector público tenga liderazgo porque los pacientes son pacientes del sector público Claro En muchos hospitales que nosotros hemos trabajado son los equipos de especialidad quienes tienen ese contacto periódico con los pacientes y quienes podrían hacer esta fase de identificar cuáles pacientes podrían aprovechar esta opción de atenderse en el sector privado de poder prepararlo y tener un diagnóstico claro de poder asegurarse que ese paciente vaya al sector privado con toda la información requerida de los exámenes sus fichas de salud y efectivamente poder aprovechar esta complementariedad público-privada que podría darse también con las consultas con la lista de consultas de especialidad donde hay 2.100.000 personas esperando pero sin alguien que cumpla ese rol vamos a volver a cometer los mismos errores que tal vez que fueron cometidos en 2021 muy interesante de ese punto de vista entonces Cristóbal lo que debiera para que no se escapen los costos si son en temas de licitaciones de grandes paquetes de operaciones de intervenciones quirúrgicas el estado tiene la capacidad o está la disponibilidad y la experiencia anterior demuestra que se puede llegar a un precio comilla justo para que no se escapen los costos existen ya ese tipo de cosas no otro tipo de prestaciones por ejemplo recuerdo que y tú me corriges estoy equivocado pero en el tema de la maternidad por ejemplo son paquetes cerrados que tienen un precio X que es valorado por el estado para que el sector público asuma esa tarea pero con un costo preciso así es el sector público compra al sector privado prestaciones de salud en diversos ámbitos y tiene una metodología bien consolidada para poder hacerlo como comentaba yo ya se han hecho licitaciones en años anteriores y la asociación clínica ahora habla de poder hacer este aporte en la medida que se cubra al menos el costo de las operaciones así que tal vez efectivamente hay una alternativa bien interesante pero vuelvo a insistir que es bien importante que al mismo tiempo avancemos en serio en la productividad del sistema público porque si no sin resolver esas causas la lista de espera puede disminuirse con iniciativas de estas características pero va a volver a crecer claro puede ser una situación circunstancial nada más y no de manera permanente que es lo que se está buscando un sistema que sea robusto y eficiente en el tiempo Cristóbal Tello director del laboratorio de innovación pública de la Universidad Católica especialista que ha encabezado como decíamos muchos proyectos pilotos en hospitales públicos para disminuir los tiempos de espera muchísimas gracias por tu aporte para poder entender esta proposición que hace la Asociación de Clínicas de Chile respecto de la materia de lista de espera muchísimas gracias que estés muy bien gracias a ti Ramón hasta luego doble clic conduce Ramón Ulloa y Teresa